Argentina en Noticias El canciller Héctor Timerman recibió una carta de su par israelí en la que señala que ambos gobiernos coinciden plenamente en ambos objetivos y ratifica la postura planteada por la presidenta Cristina Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Al gobierno argentino le parece muy importante y significativo que el gobierno de Israel marque la importancia de continuar la investigación sobre los ataques terroristas contra la Embajada de Israel y el Centro Comunitario Judío Amida. El gobierno argentino coincide con el gobierno de Israel en la necesidad de concluir la investigación y que los autores e instigadores de esos actos sean llevados ante la justicia. Por primera vez se realizará en la Argentina el Mundial de Motocross. Se trata del MXGP Patagonia Argentina 2015, la carrera más importante del mundo en la categoría, que se realizará el 28 y 29 de marzo en Villa Langostura, con la participación de 80 pilotos de 20 nacionalidades. Se estima que concurrirán más de 15.000 visitantes durante el fin de semana de la carrera, que permitirá a la región promocionarse a nivel mundial a través de una audiencia de 1.200 millones de telespectadores que siguen este tipo de carreras.